¡Suscríbete al canal! Los Colores es el nombre de la canción con la que un grupo de reconocidos cantantes colombianos envían un mensaje de rechazo al maltrato y abuso infantil e invitan a las personas a cambiar la violencia por los colores de la esperanza y el amor. Cada uno, y bueno yo, pues nací con un propósito en mi vida, que aparte de enamorar y de hacer que la gente sea feliz, es realmente dejar un mensaje. Y qué mejor mensaje este que es apoyar a los niños que han sido abusados y que no queremos más eso. ¡Batallas que nos quedan! ¡Por eso te quiero cantar! Alejandro González, Martina La Peligrosa, Clara Luna y varios artistas más se unieron con sus voces para visibilizar la problemática de violencia que enfrentan miles de niños y niñas en Colombia. Creo que es una participación muy bonita de parte de todos los artistas que hicieron parte de esta bonita iniciativa de hacer una canción. Creo que es obvio que el mensaje tiene que ser obvio para todos, o sea, el maltrato infantil no debería ni existir en nuestro vocabulario. Y creo que a todos nos ha llegado de alguna u otra manera el tema del maltrato infantil por medio de las noticias que vemos, de pronto de alguna persona cercana. Pero esta vez queríamos llegarles a todos de una manera diferente, que es con la música, que creo que es una manera distinta de llegarle a la gente de una manera divertida, de una manera alegre, de una manera más amorosa. A raíz de este crudo panorama, la Organización Aldeas Infantiles SOS de Colombia lanzó la campaña numeral Si Me Importan, con el objetivo de generar un movimiento nacional de indignación, rechazo y acción a todo tipo de violencia contra nuestros niños. Ese padre fue una de las cosas que me motivó a unirme y ser embajador de esta campaña Si Me Importan. Y la educación va más allá de los golpes. Yo creo que para corregir un error de nuestros hijos no hace falta el golpe, ni gritarles, ni nada. Yo creo que nosotros somos los primeros en que los hijos deben depositar la confianza. Entonces nosotros como padres debemos hablar mucho con nuestros hijos, transmitirles confianza, seguridad en nosotros. Recuerden que los niños colombianos son el futuro de un mejor país, así que es mejor cantarles con amor, fe y esperanza. Cántale a los niños de Colombia, a los padres de familia para que se aprendan la canción. Claro que sí, esto dice, así que no llores, echa pa' fuera todos los dolores. Y el resto está en YouTube, así que hay que verla. Todos los artistas están a la locura, yo estoy feliz, realmente qué lindo video, qué linda causa. Y pues también está Tinto ahí poniendo su granito. La canción estará disponible al público a través de las diferentes plataformas digitales de música. Y el dinero que se recaude con las descargas se invertirá en programas y proyectos de aldeas infantiles en Colombia. Es momento de devolverles un país de tranquilidad y amor a nuestros niños colombianos. Yo creo que eso no siempre es malo y yo solamente te digo.